Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí para mostrarles en una serie de videos cómo postular a YAM Chile, cómo generar un mejor proyecto en este gran concurso de emprendimiento e innovación universitaria de nivel nacional. Entonces, lo primero que les vamos a explicar es qué es YAM Chile. YAM Chile es un concurso de nivel nacional, pretendemos llegar desde Arica hasta Punta Arenas apoyando sus proyectos, sus ideas, sus emprendimientos a través de una plataforma, de talleres, de herramientas que les permitan llegar a la final de este concurso y también aprender respecto de cómo emprender en general en sus vidas. YAM Chile está orientado a estudiantes de centros de formación técnica, de universidades, de institutos profesionales, como les decía, de todo el país. Todos pueden postular. ¿Qué tengo que hacer si quiero postular a YAM Chile? Basta con que tengas una idea. Quizás ya tienes un proyecto andando, ya has empezado con tus amigos, también puedes postularlo. Lo que sí es importante es que te armes un equipo. YAM Chile es un concurso de equipos, desde dos hasta cinco personas. Y lo primero que debes conseguir es personas que estén alineadas con lo que tú piensas, con lo que tú sientes y con el proyecto que quieres llevar adelante para luego postular. Para subir tu idea tienes que entrar a www.yamchile.com. Si tu proyecto es en parejas, ambos deberán ser estudiantes de algún centro de educación superior. Si son entre tres a cinco personas, uno de los integrantes del equipo puede no ser estudiante. Puede ser algún familiar, algún amigo, el vecino, quizás algún profesor u otra persona que esté motivada con apoyarlos en su proyecto. YAM Chile no solo te proyecta a nivel nacional, sino también a nivel internacional. El año pasado y este año nuevamente, los mejores proyectos, uno de los mejores proyectos de JUMP participará en el Business Model Competition, que es la competencia de emprendimiento universitario más importante en Estados Unidos. El año pasado, las ganadoras de JUMP, el proyecto Balance, llegó a las semifinales de este concurso y logró pasar a la final. Los jueces en Estados Unidos estaban muy contentos con la participación de Chile y para ellas, las emprendedoras, fue una gran oportunidad de conectarse con los líderes en la creación de metodologías de emprendimiento con otros emprendedores de todos Estados Unidos y la verdad es que fue una experiencia inolvidable para ellas. Además, estamos haciendo por ahí unas negociaciones para poder proyectarlos a otros concursos. Entonces, esperamos que esta sea una gran oportunidad para ustedes. Pero no solo es eso. JUMP tiene premios para muchos ganadores. Tenemos 40 millones de pesos en efectivo a repartir entre los 12 primeros lugares. Además, vamos a ofrecer asesorías, la posibilidad de trabajar en oficinas junto a otros emprendedores, en distintos centros de innovación. Así que hay muchos premios, más allá de la experiencia de aprendizaje que va a ser para todos, participar en los talleres, generar las herramientas asociadas a sus distintos proyectos. ¿Qué es lo que buscamos nosotros en JUMP? Buscamos que ustedes pasen desde la identificación de un problema, desde algo que ustedes observan que hace falta mejorar en el país, hasta la generación de un modelo de negocios validado. Para eso, ustedes van a primero detectar ese problema, definirlo bien, acotarlo, ver a quién afecta. Luego van a empatizar, van a buscar comprender la incomodidad o el dolor que ese problema genera en la gente para poder elaborar soluciones. Una vez que ustedes planteen esas soluciones, vamos a ver que no es la mejor idea, no es la idea brillante la que genera un emprendimiento, sino que es la idea que mejor se valida con el mercado. Por lo tanto, ustedes van a salir a preguntarle a sus potenciales clientes, a preguntarle a la gente qué opinan de las propuestas de solución que ustedes están generando, qué opinan de sus ideas. Y luego, a partir de eso, van a modificar sus modelos de negocio, van a realizar ajustes, van a generar nuevas hipótesis, nuevos experimentos para probar con la gente. Y solo a través de ese proceso llegaremos a ya un modelo, un proyecto bien testeado, bien elaborado, y ojalá que con ese proyecto puedan llegar a las finales de Jump. Como les contaba, vamos a trabajar con distintas metodologías, metodologías que están siendo utilizadas en todo el mundo para potenciar el emprendimiento, el Business Model Canvas de Alexander Osterwalder, el Validation Board de Lean Startup Machine, y varias otras herramientas que les van a ayudar, no solo en Jump Chile, sino que como les contaba antes, en cualquier emprendimiento que emprendan durante sus vidas. Hay un elemento en particular que para nosotros es muy importante, nosotros queremos proyectos que resuelvan problemas sociales, que resuelvan problemas ambientales del país, por lo tanto también les vamos a enseñar y vamos a trabajar en metodologías de incorporación y análisis de este tipo de impactos que tengan sus proyectos. Así que ya lo saben, postulen, presenten sus proyectos, si tienen algunas dudas, métanse a www.jamchile.com, utilicen el foro, búsquennos en Facebook, pregunten y resuelvan sus dudas. Eso, nos vemos.